Días de perjuicios, gasificación y enfrentamientos, Caracolio en la mira, ¿habrá solución? Muy buenas tardes, saludamos a todo el país, este es su noticiero al día y estamos para contarle lo último de lo que está pasando con relación a este bloqueo en Caracolio, si es verdad, han vuelto a bloquear la vía Bania. Así es, de todas maneras, esta mañana vimos un fuerte contingente policial que llegó a la zona, logró despejar la vía, pero esto no duró mucho. Estamos en el lugar de los hechos con Donato Hannover desde Caracolio, ¿cuál es el reporte? Al momento la carretera se encuentra expedita a Bania, la gente se encuentra, podemos decir acá, en las lomas de lo que es al costado de la carretera. La policía ha gasificado con intensidad toda la mañana a fin de dispersar a la gente que está acá, sin embargo la gente expresa su molestia por esta situación. Señor, buenas tardes, se vive, el país entero lo escucha. Señora, ¿qué es lo que ha pasado esta mañana? ¿Han gasificado bastante? Esta mañana a favor a Bolivia se ha hecho. Acá se nos ha sacado cuatro de nosotros y ahora por qué se viene mal. Bueno, hay molestia de la gente acá. Joven, señora, ustedes tienen bastante, su demanda era la carretera y sin embargo han sido gasificados esta mañana. En primer lugar, muy buenas tardes al televidente Canales, Bolivisión, nosotros estamos pidiendo carretera, Caracolio, hasta el planta, ese bol, eso es nuestra demanda. El gobernador, el alcalde del Caracolio nos ha traccionado los cuantos, seis centrales. ¿Van a seguir bloqueando la carretera? Sí, ahora, si es que no, diálogos, vamos a continuar, sigue nuestro bloqueo. ¿Tiene previsto la instalación de un diálogo en próximos minutos? Sí, en la aduana, queremos, nosotros queríamos en aquí, conjunto, punto del bloqueo, queríamos el diálogo y ahora queremos eso. Ahora no están diciendo... ¿Dónde se están dirigiendo todos ahora? Ahorita yo no soy, ahorita aquí, a Caracolio. ¿A dónde se van dirigiendo todos los que estaban bloqueando? Buenas tardes, estamos replegándonos a Caracolio, lamentablemente la policía ha sido muy abusiva con nuestras mamás, con nuestras hermanas, han venido directamente a gasificar, a golpear, a patadas, a puñetes. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Van a seguir bloqueando la carretera? Vamos a seguir, vamos a retomar, vamos a retomar hasta las últimas consecuencias. Lamentablemente lo que ellos hicieron no tiene perdón del pueblo ni de Dios. A una mujer no se toca. Esta es la molestia de la gente que se tiene. La gente está retornando hasta la población de Caracolio, Miriam, porque se están reorganizando, se está concentrando nuevamente la gente que está demandando una carretera. Y como tú lo has escuchado, ellos lo manifestaron, van a volver a tomar las medidas de presión en este punto, Miriam Bania. Donato, a ver, ¿la policía continúa en el lugar o no? La policía continúa sobre la carretera. Ya no están acá en el campo, no están acá en las lomas. La policía está haciendo un patrullaje continuo sobre la carretera. Justamente después de haber gasificado toda la mañana, te describo, Bania, la policía se ha replegado a la carretera. Se ha registrado un agente de la policía herida y después de esto la policía ha replegado sus unidades, sus efectivos, hasta la carretera. Han estado patrullando. Ahora la policía ha hecho un movimiento desde el punto paralelo que estábamos muy cerca a la tranca hasta más o menos el sector de la aduana, la policía. Ahí se estaría concentrando el punto y nosotros estamos observando cómo la gente que estaba acá en las pampas y en las lomas de Caracollo se van dirigiendo justamente hacia el pueblo donde van a reorganizar y se van a volver a articular para retomar el bloqueo de la carretera tal cual ellos lo han anunciado, Bania. Muy bien, Alía se encuentra presente en el lugar de los hechos desde Caracollo, punto de conflicto, donde aproximadamente a las 8 de la mañana la policía, un fuerte contingente policial, después de persuadir a los comunarios haciendo el uso de maquinaria pesada, ha logrado despejar la zona. Evidentemente en el transcurso de la mañana se han registrado enfrentamientos, el uso de agentes químicos, hay efectivos policiales heridos también del otro lado. Los comunarios han reportado, Miriam, que también tienen personas lastimadas y los conductores de algunos buses que también han denunciado lo propio. Exactamente, y está confirmado que una oficial ha quedado herida en estos enfrentamientos entre la policía y los bloqueadores. Podemos observar, es como realmente fuera un campo de batalla. De un frente se encuentran acá los uniformados que están avanzando haciendo uso de agentes químicos y de este lado están los bloqueadores, la gente de Caracollo que se resiste a la intervención policial de esta manera. Como la policía tiene que recurrir a agentes químicos para, por lo menos, dispersar a los manifestantes quienes están lanzando piedras con ondas contra la humanidad de los uniformados. vemos la policía como está avanzando en motocicletas por un costado queriendo rodear a los manifestantes que están siendo sitiados por agentes del orden que están lanzando en motocicletas que están lanzando en motocicletas en motocicletas en motocicletas en motocicletas. A emboscarlo aproximadamente han dañado la motocicleta del uniformado. Bloqueos, enfrentamientos y gasificación después de una semana de la medida de presión en Caracollo se tuvo que usar maquinaria pesada para que despeje la vía. Ahora los vehículos transitan pero con mucha precaución. En la loma vemos bastantes personas que están bloqueando. El grupo de jefes policiales que están encabezando acá este núcleo va a pretender acercarse y tal vez negociar. ¿Cómo ha pasado estos días usted de una semana? Caminando y dos veces he dado la vuelta por Eucalipto, por camino desvío. Hay todavía bastante contingente policial por lo menos a 100 o 200 metros hacia atrás. Se ha desviado a intervenir este bloqueo. Al parecer no hay ningún tipo de resistencia y seguramente esto ya lo vamos a levantar inmediatamente. Exactamente a las 7 de la mañana con 40 minutos. La policía está habilitando la paso duro altura Caracollo. Han dispuesto la participación de una pala mecánica y los efectivos que están acá con equipo antimotín están procediendo a barrer la carretera prácticamente con sus propias manos, por así decirlo, porque están retirando las piedras de la carretera. El primer carro cisterna que está pasando en este momento después de que la maquinaria pesada ya habilitara esta vía. Es así como la policía está dando curso a la transitabilidad vehicular en la carretera La Paso Oruro. Y en medio de estos enfrentamientos lo que reportaba el día de ayer el ministro de gobierno era lo siguiente a través de sus cuentas en X. Lamentamos informar al pueblo boliviano que cuatro funcionarios policiales fueron heridos cuando trataban de desbloquear la carretera La Paso Oruro a la altura del municipio de Caracollo. Se exhorta a los sectores movilizados dejar de dañar al país y a todo el pueblo orureño y paseño y dialogar para encontrar respuestas a sus demandas. Recordemos de que este fin de semana un contingente policial ingresó hasta la zona de conflicto pero fueron rebasados por los propios comunarios. Situación que no se ha repetido en esta jornada porque el contingente, el número de efectivos del orden fue mayor y lograron despejar la vía. La Cámara de Transporte denuncia que más de 50 vehículos fueron dañados durante el bloqueo en Caracollo. Siete días de estar bloqueados y al momento no tenemos solución. Si el día de hoy no se soluciona como se ha comprometido el gobierno, lamentablemente el transporte pesado va a tomar cartas en el asunto inmediatamente. Tenemos más de 50 camiones que están destrozados entre parabrises, faroles, tenemos dos choferes heridos. Yo creo que esto tiene que el gobierno tomar cartas en el asunto y detener a aquella gente que ha dañado nuestras unidades y tiene que hacer responsable. Si el gobierno no toma cartas en el asunto, quien es la autoridad máxima de Bolivia, pues los transportistas vamos a tener que tomar cartas en el asunto y por qué no decirlo lo que acaba de mencionar. Ir a desbloquear porque tenemos más de dos mil choferes allá y cada departamento quiere venir diferentes transportistas a desbloquear porque ya no podemos vivir eso. Nosotros ya no vamos a aceptar más bloqueos de ninguna índole porque lo único que están haciendo es perjudicar al país. El presidente de Brasil va a llegar esta noche a nuestro país. Va a visitarla después de 15 años, cuando fue la primera vez que estuvo, cuando Evo Morales era presidente. Este martes 9 se prevé la firma de una declaración conjunta, además de otros acuerdos en la reunión que va a sostener con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. En agosto del año 2009, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, lo recibió en la región de Villa Tunari, en Cochabamba. El asunto central entonces fue la firma de un crédito brasileño de 332 millones de dólares para construir una carretera de más de 300 kilómetros entre Villa Tunari y San Ignacio de Mojos, en el Beni. En esta nueva ocasión, el mandatario brasileño proyecta reunirse con los empresarios de Bolivia y participar de un foro que va a abordar temas de educación, energía y también infraestructura. Nos vamos a Santa Cruz porque allí tenemos más detalles de esta visita. Correcto, sobre esta visita y sobre lo importante que será sobre todo para el sector privado, ya que ellos aprovechan que esta será una gran oportunidad no solamente para generar vínculos, sino también para realizar negocios. Así es, en el marco de esta visita oficial, el mandatario brasileño va a sostener importantes reuniones con organizaciones sociales y también con empresarios del país con el principal objetivo de fortalecer la situación económica, política y social entre Brasil y Bolivia. Y a propósito de la reunión con los empresarios, esta se va a llevar adelante mañana a partir de las 8 de la mañana. Los empresarios ya se han pronunciado al respecto y señalan que esto va a poder generar negocios y también vínculos. Y además destacan el intercambio de conocimiento que se hará respecto al uso de biotecnología. Por la magnitud de Brasil, por el peso que tiene la economía no solamente sudamericana, sino también a nivel mundo, de que tenemos nosotros una enorme oportunidad de generar más vínculos, más negocios, más interacción y, por supuesto, estar nosotros bajo este marco, en coordinación con el gobierno central, lo que nos permite también es seguir generando las rutas críticas para poder avanzar en distintas situaciones de oportunidades las cuales se presentan. Las potencialidades con Brasil son muy grandes. Como Bolivia, nosotros tenemos una enorme riqueza en lo que son minerales, pero también particularmente en fertilizantes. Brasil es un país el cual consume más de 50 millones de toneladas de fertilizantes de distintas partes del mundo. Una parte va de Bolivia, como la Uria, Oro y algunos otros más, pero tenemos nosotros toda la capacidad para poder seguir incrementando nuestra oferta. Brasil tiene una larga data de utilización de biotecnología. Brasil, Paraguay y Argentina son ejemplos los cuales son palpables, están a la mano. Bueno, vemos nosotros una clara importancia ahora de que no solamente empresarios dentro del ámbito productivo van a dar también ese intercambio de conocimiento, pero por supuesto también vienen instituciones como Embrapa, las cuales con sus pares bolivianos darán rutas críticas de cómo avanzaron o cómo van avanzando y cuáles son las expectativas. Lo cierto es que hay gran expectativa en el país por la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva y se van pronunciando instituciones y también actores políticos. Desde el oficialismo han señalado y han destacado la importancia de este encuentro para tratar temas económicos y además lograr convenios. Por su parte, el Comité Cívico califica la llegada de Lula da Silva como un salvavidas al gobierno de Arce. Bolivia está entrando ya a la era de la industrialización y necesitamos tener aliados, en este caso como Brasil que pertenece a las BRICS. Estamos como candidatos, como postulantes para poder ingresar a este grupo tan importante como son los BRICS y que esperemos que a partir de este diálogo que se va a tener con nuestro hermano presidente Lucho junto a nuestro hermano Lula podamos concretizar este anhelo que tenemos del ingreso de Bolivia a las BRICS y que se hagan importantes convenios bilaterales con nuestro hermano país del Brasil. Ambos países nos vamos a apoyar para poder avanzar económicamente. Sabemos que viene con algunos empresarios, sabemos que viene a firmar algunos acuerdos, no tenemos mayores detalles sobre lo que viene a firmar ni lo que se va a proponer, pero entendemos que también viene como un salvavidas para Luis Arce. Bueno, yo no sé si el presidente Lula podrá lavarle a cada presidente Arce, pero esperemos que traiga algún salvavidas para sobrellevar esta situación que estamos viviendo en tanto lo económico, político y social, que sea beneficioso para los ciudadanos bolivianos. Bueno, y un fuerte contingente policial se desplegó este domingo para preparar la llegada del presidente de Brasil a nuestro país luego de 15 años. Así es, y previo a su llegada se ha armado todo un simulacro que estará derivando a los lugares donde llegará Lula da Silva, que estamos hablando del aeropuerto, posterior a eso el hotel donde pasará la noche y también el lugar donde se llevarán a cabo sus reuniones. Se conoce de manera preliminar que son al menos 800 efectivos policiales desplazados en puntos estratégicos para resguardar la seguridad del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Correcto, y ahora nos vamos hasta la ciudad de La Paz con más información sobre este tema. Así es, hay gran expectativa por la llegada del presidente del Brasil a Bolivia después de 15 años. ¿Qué dicen los asambleístas, por ejemplo? Escuchen. Claramente va a ser una reunión de socialistas del siglo XXI. Se van a reunir para hablar seguramente sobre la persecución política que hay en nuestro país, que hay en el Brasil. Entonces, me parece que va a ser ese tipo de reuniones. No esperemos más o que nos apoyen económicamente ante la crisis económica, más va a ser una reunión ideológica para continuar con la persecución política que existe en nuestro país. Al final, Cava, no sé qué le estará ofreciendo Luisa C. Catacora en temas de lo que es el comercio internacional, ¿no? Porque sabemos de que andamos mal en temas de lo que es la economía, o sea, solamente una visita protocolar. Tengo entendido que han venido bastantes empresarios privados, ¿no? Seguramente para un intercambio de relaciones comerciales. Bueno, esperemos que sean, pues, unos buenos intercambios de relaciones internacionales. Mire, como empresarios de este país en un momento donde no hay ningún tipo de seguridad jurídica, donde el Estado ya se ha convertido en un terrorista, no creo que haya en estos momentos ningún beneficio en absoluto. Lula viene a intentar salvar la economía del país. Por eso viene con empresarios, para que en el país inviertan. Yo pienso que va a ser un hecho importante, una reunión bastante importante para Bolivia en términos económicos. El incendio dejó luto en una familia. Madre e hijo fallecieron calcinados. Los bomberos luchan para sofocar las llamas. Tragedia en una carpintería. Vamos ahora a hablar sobre una lamentable tragedia que sucedió en la zona del Plan 3000. Estamos hablando de una carpintería que quedó en llamas. Dejó como saldo la muerte de una madre y su hijo. Este incendio que de manera preliminar se conoce que se había originado por una descarga eléctrica. Un mal cableado que derivó en una chispa y que esta se convierta en un voraz incendio. Cuatro personas habían dentro. Solamente dos llegaron a salir de ahí. El señor Zenón y su hijo menor. Dos personas perdieron la vida, una madre de 47 años y el hijo de 25 años de edad. En medio de toda esta tragedia había gran consternación por parte de los vecinos que reclamaban el retraso de los bomberos y también de las ambulancias hasta este lugar. El señor Zenón confirmó la muerte de su esposa y de su hijo. Juliana Jiménez de 47 años y Dorian Vidal de 25. Madre e hijo que se encontraban al interior de este domicilio perdieron la vida. En estos momentos la unidad policial de la fuerza especial de lucha contra el crimen de la unidad de homicidios han presentado ya la zona, el área donde ha ocurrido este doloso incendio. Porque vecinos y familia quieren evitar de que puedan trasladar los cuerpos después de este suceso. Porque ellos indican de que han trasladado mucho para poder combatir el fuego. Y a pesar de que hay un grupo considerable de gente que está intentando sofocar el fuego, en el interior todavía se logra ver que se está quemando por dentro. Hacen lo posible para poder llevar baldes, arena y ayudar a sofocar el fuego. Muy preocupados por la muerte de dos personas. Nos acaba de confirmar el teniente Carlos Pereira de la unidad de bomberos también sobre el deceso de estas dos personas. Los vecinos consternados están aguardando la respuesta. Piden a la policía que no se retire el cuerpo porque indican de que la familia es de escasos recursos. Tuvieron que presentar la zona porque los vecinos ya se estaban entrando para evitar ellos mismos sacar los cuerpos y evitar de que la policía pueda trasladarlo. La situación es tensa en el lugar y como puede ver el fuego ya ha sido sofocado. Bueno, en su gran mayoría esa movilidad que usted ve en pantalla quedó calcinada. La pared está a punto de derrumbarse ya que también ha sido muy consumida por gran parte del fuego. Y mire usted el tinglado, todo el tinglado de la parte de arriba que se vino abajo por la fuerza de este incendio. Es lo que se está llevando a cabo ahorita aquí en el barrio La Codiciada, zona del Plan 3000. Sobre este hecho lamentable que ocurrió justamente en el barrio La Codiciada de la zona del Plan 3000, brindaron su testimonio desgarrador los vecinos y también los familiares. ¿Qué tipo de bombero es que se viene sin escalera? Yo por allá ardí, por esos encadenados. Echenle, pero ni la manguera alcanzaba, no tenían escalera, no tenían nada. En nuestras vistas, en nuestra impotencia murió mi vecina, su hijo y se quemó. A las 5 de la mañana nos hemos levantado los vecinos, intentamos apagar con baldes, con agua, con lo que pudimos, con mangueras pequeñas. A las 6 y media llegó una patrulla, a las 7 menos 20 llegó una ambulancia. Y desde las 5 de la mañana hasta las 7 menos 20 no llegaron los bomberos. Tanta indignación y tristeza porque los bomberos no están preparados, ni escalera, no trajeron nada, porque pudieron haber subido, pudieron haber desechado y pudieron haber sacado las vidas de esas dos personas con vida. Pero no pudieron haber hecho nada, no hicieron nada. Y ella no podía salir por detrás. ¿Usted estaba adentro, trató de sacar a subir? Estuve adentro y estaba mi esposa, me ha hecho despertar, como le digo, estoy repitiendo de vuelta, adentro. Y yo salí de adentro y ya no podía más, mi esposa no me ha seguido. Y mi otro hijo quería salvarle de él, se ha entrado al juego y le ha vuelto a salir. ¿Conoce cómo inició el fuego? No, no sé, no sé, yo también, ¿en pronto? Al salir me ha quemado, mamá. ¿Ahora tiene deuda usted, mire, se ha destruido toda su carpintería? Se ha destruido, es que yo no puedo hacer nada más. ¿Van a evitar que se lleven los cuerpos? Lo único que les pido es mi familia, que está muerto o cualquier cosa, y me lo tengan allá, al otro lado ya no van a llevarme a ninguna parte. ¿No van a permitir que lleguen a la morgue? No, 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 trámites y trámites se me van a pedir y peor voy a hacer, va a llegar el resto. Escuchábamos a los vecinos molestos culpando el accionar de los bomberos, pero desde la unidad de bomberos también hubo respuestas por parte del teniente, que mencionaba, señalando de que hubo una intervención rápida, pero hubieron factores que dificultaron el poder apagar ese incendio. Pueden ustedes apreciar, y como ya han enfocado las cámaras, existe una carpintería en el lugar, que por la madera ha sido un agente esencial para el origen del incendio, que es de gran magnitud. Ya hemos utilizado alrededor de unos 35 litros de agua, que los bomberos están cargando constantemente para terminar con el enfriamiento del incendio. Nosotros, al momento de que tenemos conocimiento de manera inmediata, como es el conocimiento de la población, hemos destacado personal de bomberos y diferentes unidades de bomberos voluntarios que se han aproximado del lugar. Tenemos que tener consideración que de la unidad de bomberos hasta el lugar es aproximadamente 12 kilómetros, los que tardamos en la distancia, y es por eso que si existe una demora es por la distancia, y no por la reacción de los bomberos. Vamos con algunos titulares. ¿Avanza la preselección? Lo dejamos en pregunta, porque pese a que las comisiones deberían estar avanzando en la preselección de los candidatos a las autoridades judiciales. No se sabe, así se acierta, si este proceso va a seguir avanzando como se lo ha establecido, tomando en cuenta los recursos que se han presentado, recursos legales, y también el receso de la asamblea. Estaremos dentro de poco mostrándoles lo que sucede en esa instancia. También, analizan la ampliación. Estamos en la última semana de las vacaciones invernales, o el descanso pedagógico, como quiera llamarlo para nuestros estudiantes. Las temperaturas siguen bajando, y las autoridades en salud y en educación están analizando si se va o no a ampliar una semana más este receso. Imprudencia en la vía. Vamos a mostrarles imágenes de un hecho de tránsito. Exceso de velocidad por parte del conductor, descuido y distracción por parte de un transeúnte. El vehículo impactó contra esta persona cuando cruzaba la calle. Enseguida le mostramos todos los detalles. Quédese atento porque en forma exclusiva le vamos a mostrar un hecho atroz que ha quedado grabado en las cámaras de seguridad. Gracias a los reporteros al día en Cochabamba, tenemos estas imágenes y en breve se las mostramos. volvemos a la carretera a la paso duro donde se encuentra nuestro compañero Donato. Estoy viendo que está cerca de ese contingente policial que había desbloqueado esta mañana esta vía, pero tú nos has confirmado que nuevamente existen los bloqueos. Quiero que me digas exactamente qué está pasando. Donato. La carretera se encuentra totalmente expedita. La policía se ha paramentado acá al costado, a ambos lados, tanto de entrada como de salida, para consolidar la circulación vehicular del transporte acá en la vía internacional. Incluso la policía, si bien está acá haciendo desguardo y están sosteniendo un refrigerio, Miriam, se está realizando un patrullaje aéreo para tener el panorama preciso de todo el movimiento que puedan estar realizando los comunarios. No se está descuidando en nada, por lo menos que no se reorganicen los comunarios, que no se puedan reconcentrar. Y sin embargo, la policía está pronto. Como podemos observar, al fondo, al fondo, al fondo, se están reuniendo los comunarios. La policía está vigilando muy de cerca todos los movimientos, tanto por tierra como por aire, a través de drones muy especializados que tiene la policía. Están haciendo este patrullaje. El desguardo de la carretera que se encontraba bloqueada hasta hace unas horas, ahora está con total circulación. Ya no hay puntos de bloqueo, tampoco esporádicos. Si bien en la mañana intentaron bloquear con unas cuantas llantas quemadas, la policía ha logrado disuadirlos y despejar la carretera. Como puedes observar, totalmente expedita la circulación. Se recomienda siempre con suma precaución, Miriam. Muy bien, muy bien. Mientras la policía esté ahí, evidentemente, esta vía va a estar expedita. Y esperemos que no se muevan de este lugar, porque ya han sido seis días de mucho perjuicio para personas que necesitaban transportarse, para el transporte pesado también, para quienes están llevando productos igual. Donato, estaremos contigo más adelante. Gracias. Hace instantes, el ministro de Gobierno brindó un informe de la acción policial en Caracollo. Escuchemos lo que decía. Se encuentran todas las vías expeditas en todo el territorio nacional. Tenemos siete efectivos policiales, siete funcionarios policiales que se encuentran heridos, felizmente ninguno de gravedad. No hay ninguna persona aprendida o arrestada en este momento. Tenemos un gran contingente policial, tanto del Departamento de la Paz como del Departamento de Oruro, en la zona de Caracollo, para garantizar la libertad de locomoción, a la cual todos los bolivianos y ciudadanos extranjeros que se encuentran coyunturalmente en nuestro país puedan ejercer plenamente esos derechos. Pero a propósito, ¿qué dicen desde las terminales de buses, tanto de La Paz como de El Alto? Miren, vamos a iniciar con esta, de La Paz. La unidad de tránsito de la terminal de buses deshabilita las salidas a todos los destinos al haberse levantado el bloqueo en la localidad de Caracollo. Tomar nota, dice, ahí está el comunicado para su tranquilidad. Pero además, veamos el comunicado de la terminal metropolitana de El Alto y señala lo siguiente, se comunica a toda la población que según reporte de la policía boliviana se reanudan las salidas interdepartamentales e internacionales. Esto ante la intervención de efectivos policiales en el sector de Caracollo tras siete días de bloqueo en la carretera doble vía La Paz-Oruro. Cochabamba se ha hecho un hallazgo tremendo, horroroso, porque encontraron en un canal de riego el cadáver de un hombre. Vecinos de la OTB San Salvador han quedado horrorizados. Vemos a una persona muerta dentro del canal. Los vecinos estamos sumamente preocupados y alarmados. El hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, exactamente en la OTB San Salvador, porque este es el canal donde fue encontrado el cuerpo de un hombre ya sin vida. Los vecinos están atemorizados. En estos estandos en este momento vemos a una persona muerta dentro del canal. No es del lugar, pero han traído a este lado a votar, ¿no? Seguramente en la madrugada han debido pasar esto, que han votado. Pero no es la primera vez. Siempre están rondando delincuencias, movilidades en motos, movilidades blancas, están dando vueltas. Estamos susceptibles. Nosotros los vecinos estamos siempre pendientes. Los vecinos presumen que este hombre fue víctima de robo. Ahora también se investigan ya las cámaras de vigilancia de la zona para poder saber qué es lo que ocurrió con este hombre. Pienso que han venido y le han votado. No sé, realmente no sabemos qué es lo que ha ocurrido, pero no es vecino. No es vecino, es de otro lugar. Debe ser un cesajerito, no sé, un chapero, algo, un mecánico, porque tiene las guapas de mecánico. Sí, como vecinos estamos de... Demasiado preocupados porque esta no es la primera vez. Ya son como cuatro veces que está ocurriendo esto y pedimos seguridad en la zona. Han llegado la policía y la fiscalía también hasta el lugar del hecho para poder recolectar ya algunas pruebas y también hacer el levantamiento del cuerpo de este hombre que fue encontrado dentro del canal. En la calle se puede observar que hay algunos rastros de sangre todavía que ahora van a ser investigados para conocer qué es lo que pasó con este hombre. Al día investiga en Cochabamba un macabro hallazgo. Y atención, gracias a nuestros reporteros al día que nos han enviado estas imágenes. Identificamos en primera instancia el vehículo, sí, de él sospechoso. Mire usted, es el conductor de este motorizado que claramente agrede de forma muy violenta a la víctima, en este caso la persona que fue hallada sin vida. Mire, lo saca en este momento y reiteramos esto ocurrido en la OTB San Salvador. Allí se observa a las once de la noche con veintiocho minutos aproximadamente que llega este vehículo blanco. Se estaciona al borde del canal de Riego. El chofer desciende del motorizado, abre la puerta del acompañante. La víctima al parecer sigue con vida, pero mire, le da una patada en la cabeza. Es lo que hace el conductor de este motorizado. No sabemos si pretendía robarle o por qué actúa de esa manera. Pero posteriormente se puede observar cómo el chofer de ese motorizado comienza a hacer rodar el cuerpo de la víctima hasta hacerlo caer al canal de Riego, donde horas después fue hallado sin vida. Es muy terrible este caso, sí, porque este hombre, la víctima, todavía estaba vivo cuando el chofer de este auto, miren cómo le da una patada en la cara y luego lo bota al canal de Riego prácticamente y luego hace esto, hace rodar su cuerpo y mire, lo lanza prácticamente a este lugar. No sabemos si seguía con vida o no este hombre, la víctima. Es un hecho terrible el que ha sido detectado, grabado por las cámaras de seguridad y gracias, reiteramos a los reporteros al día que nos han enviado este material. La víctima tenía signos de violencia y fue hallado sin vida, lamentablemente. Vamos a actualizar más sobre este tema, estamos con Tatiana Miranda en el IDIF para ver qué es lo último que se sabe al respecto, Tatiana. Así es, hace minutos nada más ha llegado el cuerpo de este hombre hasta acá, hasta el Instituto de Investigaciones Forenses para que se pueda realizar ya la autopsia. Lo que sí ha dado a conocer la policía ya se lo ha identificado. El nombre de esta persona es Florencio Pari de aproximadamente 45 a 50 años de edad. Este hombre, cuando fue encontrado dentro del canal, tenía aproximadamente una data de muerte entre 6 a 8 horas. Es por eso que los vecinos, al momento de encontrar justamente el cuerpo de este hombre, es que procede a llamar a la policía para que se realice la investigación. Ahora, también no han llegado familiares hasta el Instituto de Investigaciones Forenses. Por ahora, no se tiene presencia de ellos. Sin embargo, la policía ha indicado que se están revisando las cámaras de vigilancia para poder dar con el paradero de esta persona que, bueno, deja, abandona el cuerpo de este hombre en instalaciones del canal. Todavía no se tienen personas aprendidas. La investigación está en curso y preocupa porque los vecinos se dijeron que es bastante inseguridad en la zona. Ahora, también esta persona ya se encuentra justamente en el IDIF. Se va a proceder a conocer también si esta se encontraba tal vez en estado de ebriedad o también haya sido dopado e indicaban por el conductor de este motorizado porque no descartan que pueda ser víctima de robo. Entonces, por eso que fue dejado o abandonado en este local, en este lugar. Van a esperar, conocer qué es lo que va a develar justamente la autopsia y van a investigar más a profundidad de quién se trataría esta persona que ha abandonado el cuerpo sin vida ya de este hombre en el lugar. Y estamos atentos a ese informe, Tatiana. Gracias. Volvemos contigo en cualquier momento. El equipo Bolivia fue presentado quienes estarán con la bandera boliviana por parte de la embajadora de Francia en Bolivia. Y ahí están nuestros atletas con sus respectivos entrenadores ya con la indumentaria la cual ellos van a aportar en la cita olímpica que arranca el próximo 26 de agosto. Todos los detalles en la cancha, en el día. Hemos tenido un fin de semana frío porque han descendido mucho más las temperaturas y lo harán más todavía esta semana. Por eso las autoridades de gobierno están pendientes de los reportes meteorológicos para analizar qué va a pasar con el descanso pedagógico. Está incrementando el frío de manera contundente. Eso implica que podamos reflexionar y podamos tomar asunto a lo que es la educación y a lo que es el descanso pedagógico de invierno. Y no se descarta de que se puedan ampliar este tiempo de vacaciones de invierno con el único propósito de cuidar la salud y de cada uno de los estudiantes en los diferentes sistemas que están tomando ya aplicadas y cosas conscientes para evitar los nuevos detractivos sobre este producto que es el sarampión. Y creemos que se va a hacer el control de manera respectiva y a partir de ello se va a ir controlando a lo que es esta enfermedad que lamentablemente está afectando a los estudiantes. Y atención porque este miércoles se va a definir si hay ampliación o no de este receso escolar. Estos pronósticos de temperatura nos van a permitir hacer y tomar una decisión conjunta entre educación, salud y otras instituciones. Hemos tenido un ligero incremento de los casos entre la semana 25 y 26. Aproximadamente en las iras hemos visto casi unos 20 mil más y en las neumonías unos 2 mil. Entonces esto implica no es que si está recrudeciendo hay que tomarlo en cuenta no hay que descuidarnos la salud de nuestros niños ni de los adultos mayores. Bueno y usted habrá notado que en estos dos últimos días por lo menos las temperaturas han bajado considerablemente en gran parte del país. Última semana de vacación y es lo que se va a evaluar precisamente para ver si hay una ampliación. Federico Camacho está en el Cenami para ver cuál va a ser el comportamiento del clima los próximos días. Fede. Te escuchamos. Adelante. Yo estoy con Marisol Portugal Gerardo quien nos va a dar mayores detalles. Marisol, muy buenas tardes. Cuéntanos suben, bajan las temperaturas. Sí, muy buenas tardes. Bueno, tenemos el Cenami ha emitido dos avisos de alerta de prioridad naranja. Uno por el descenso de temperaturas debido al ingreso de un frente frío el día viernes. Hasta el día de hoy todavía este frente frío continúa en disipación en este momento El otro aviso de alerta es por vientos moderados temporalmente fuertes que ya se están registrando a partir del día de ayer hasta el día 14 en el altiplano de La Paz Oruro Potosí Tarija en los niveles altos en Chiquisaca Estos vientos son de dirección oeste noroeste con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora ¿Han batido récord? No, no hemos superado ningún récord histórico la temperatura a nivel nacional más baja en cuanto a mínimas es de 21 grados bajo cero en Uyuni ¿Es decir, hay que esperar hasta el 15? Sí, todavía tenemos que esperar que sigan descendiendo las temperaturas tanto en el occidente valles y oriente y bueno también todavía en el mes de agosto habrían temperaturas bajas Gerardo Perfecto Fede entonces a tener en cuenta todo aquello a abrigar bien a los niños y a esperar las resoluciones de las autoridades en educación y en salud para ver si se amplía la vacación Gracias Fede y gracias también a la representante del Senado Vamos a mostrarle más adelante lo que ha pasado el sábado en la noche en la ciudad de El Alto en una zona específica con una persona que usted lo está viendo caminar tranquilo pero no se percató no se percató al cruzar si venía o no un vehículo miren ustedes enseguida por favor para que usted vea a veces somos irresponsables al cruzar la calle eso es verdad también los conductores son irresponsables por cruzar como si no hubiera semáforo no hubiera nada que los ataje enseguida por favor los detalles El activista Fernando Hamdan fue aprendido de manera sorpresiva en Santa Cruz se lo estaría vinculando con los hechos ocurridos el pasado 26 de junio Esa es una situación verdaderamente alarmante ya que Fernando Hamdan es un conocido activista y defensor de los derechos humanos representa un organismo internacional acreditado ante la Consejería de Bolivia y que de pronto ahora Fernando Hamdan esté detenido y trasladado sin tener una explicación o sin tener una sola prueba en su contra nos llama poderosamente la atención hemos tomado la decisión más de 10 abogados a nivel nacional vamos a asumir la defensa de Fernando Hamdan todos defensores de derechos humanos y llamo a que todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional y a nivel nacional nos unamos por esta defensa de los derechos en Bolivia porque no puede ser que por defender derechos humanos uno tenga que terminar preso que sabemos que el golpe de estado no ha existido no ha existido actos de violencia no ha existido actos de terrorismo lo que sí existe al presente es terrorismo de estado la Secretaría Jurídica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en nuestro país informó que como institución desconocían tanto la identidad como la razón por la que Fernando Hamdan estaba en Santa Cruz indican que exmiembros de la organización han creado estructuras paralelas que podrían estar involucradas en la investigación como institución desconocíamos absolutamente que el señor Fernando estaba en Santa Cruz y el motivo y las razones lo conocemos absolutamente hemos sabido de que él está detenido en la ciudad de La Paz al parecer lo han detenido acá en Santa Cruz vamos a ver en qué situaciones se lo ha aprendido a este señor no sabemos quién es exactamente y hemos sabido también de que se han juntado un día antes incluso de este supuesto golpe de estado con personas que involucradas en este mismo hecho quizás tenga que ver relación con eso el señor Remberto Cruz que ha formado paralelas grupos así lo vamos a decir y sabemos también de que sí tiene relación con este señor que sí habían estado creo que la anterior semana en Santa Cruz reunidos con él eso sí sabíamos vamos a revisar más información porque la gente se pregunta quién es Luis Fernando Hamdan Calancha activista presidente del Consejo en Derechos Humanos en Bolivia de la Comisión Iberoamericana para el Desarrollo de las Américas además el Nación La Paz estudió en la Universidad Católica es la información a la cual hemos podido acceder reiteramos de Luis Fernando Hamdan Calancha la detención de Luis Fernando Hamdan ha provocado controversia entre los asambleístas un diputado por ejemplo ha presentado una acción de libertad porque considera que es un secuestro lo ocurrido con este señor una parte es despeto a los derechos fundamentales de los seres humanos en el país y en el mundo todo boliviano boliviana todo ciudadano en el mundo tiene derecho a emitir un pensamiento de forma libre y le están montando un caso es una persecución política el desgobierno de Arce va a buscar a toda aquella persona que diga algo distinto a lo que ellos plantean el presidente de una institución internacional de derechos humanos aquí en Bolivia Fernando Hamdan fue básicamente secuestrado por agentes del gobierno desde su domicilio en Santa Cruz en horas de la madrugada traído encapuchado aquí a La Paz sin saber por qué y en horas de la mañana hemos presentado esta acción de libertad reclamando la irregularidad del secuestro de Fernando Hamdan para mí no ha sido una detención ha sido un secuestro porque en realidad está el gobierno la forma el mecanismo de detener a las personas que tienen la libre expresión que están en favor de los derechos humanos están secuestrando están están queriendo sostener su teoría de que ha sido un autogolpe y están buscando archivos expediatores se usa la misma estrategia que Evo Morales Evo Morales ha montado un caso como ha sido el Hotel Las Américas y ha descabezado a liderazgos de Santa Cruz con este caso armado ahora a un representante que defiende los derechos humanos con el autogolpe lo tienen detenido y en las últimas horas el activista en derechos humanos Fernando Hamdan fue presentado como uno de los involucrados en la toma militar de Plaza Murilla otro de los datos que vamos a dar a conocer y lamentablemente por temas de investigación no podemos dar todos los elementos entre las 15 con 43 y las 16 con 56 del 26 de junio existieron al menos 9 contactos telefónicos entre Fernando Hamdan y así también el señor Juan José Zúñe tenemos bastantes testigos tenemos grabaciones tenemos imágenes tenemos videos tenemos declaraciones y tenemos testigos de toda la participación y de cómo habría participado Fernando Hamdan en la comisión de estos ilícitos dentro del territorio nacional por tanto todos estos elementos han permitido que el Ministerio Público emita una orden de aprehensión la misma que ha sido ejecutada el día de ayer aproximadamente a las 3 de la mañana con 20 minutos una orden de aprehensión que ha sido fielmente cumplida por la policía boliviana y por tanto voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar al señor Luis Fernando Hamdan Calancha me reuní por los presos políticos por garantías porque se sentía amenazada por la atención dentro del ambiente presidencial quería que derechos humanos fuéramos garantes me preguntó de revisión del país pueden retirarlo por favor tres horas con siete minutos muy buenas tardes le voy a mostrar cómo luce el centro paseño a esta hora con algunos cambios enseguida le doy el detalle vean ustedes Pérez Velasco calle Llana cocha así con tráfico congestionado y bastante acumulación en el sector del carril de bajada vamos a ver otra de las cámaras de seguridad del centro por favor Obelisco Avenida Mariscal Santa Cruz ahí están viendo ustedes el tráfico digo el tránsito está complicado a esta hora en el sector muy bien a ver justamente hablando del tránsito la circulación de vehículos se habrán generado cambios en el sector de la San Francisco le tengo la respuesta a esa pregunta con Giovanna Cárdenas adelante así es muy buenas tardes Luciana todo el país informarles que podemos evidenciar este sector de San Francisco ya libre de las comerciantes que estaban hace unos días apostadas con sus negocios y que obviamente no querían moverse aparentemente se han llegado a acuerdos el tráfico vehicular se realiza con normalidad en el sector hay restricciones decirles que han colocado incluso esos vallas para evitar el paso peatonal porque se vienen realizando esos trabajos de mantenimiento del embobedado del río Choqueyapu es importante también demostrar que la vía está expedita no hay comercio en ese sector comercio que hasta hace unos días lo veíamos a raíz de la oposición de las comerciantes a ver bueno una situación muy diferente a la que hemos estado viendo en este sector comerciantes que siento se habrían hecho caso a estas determinaciones y solicitudes que ha realizado el municipio vean ustedes con ese enmayado si vale el término en conos para evitar la circulación por el sector y al otro lado de esta cerca por calaminas ya se están desarrollando los trabajos ¿qué dicen la gente Giovanna cuál ha sido el sentir sobre todo a ver de los choferes bueno hay mucha molestia porque yo te digo por ejemplo por ese sector quieren pasar algunos peatones sin embargo hay un resguardo de la guardia municipal que evita que transite la gente por acá hay gente que no está cumpliendo con la disposición están bajando en este lugar y obviamente me imagino que esa va a ser una pelea diaria con la con la guardia municipal y la gente que bueno no entiende que esta ya no es no se puede transitar por el lugar hay molestia de algunas personas que tienen que ir a dar una prácticamente para poder circular hacia la calle Figueroa ya que se bien Giovanna voy a volver contigo en cualquier momento así está la situación una vez más le mostramos las cámaras en el sector de la Pérez Velasco calle y Anacocha esto está teniendo un impacto en el tránsito vehicular pero claro una pelea diaria dice dice Giovanna entonces bueno de seguro esto va a repetir una situación similar mañana qué pasa con los comerciantes qué es lo que dicen aparentemente si hay un acuerdo con la alcaldía esto será momentáneo pero recuerde que es una obra a largo plazo son las 13 horas con 10 minutos continuamos en la siguiente nota usted va a ver porque si hay una mezcla de imprudencia por parte de un peatón pero también imprudencia y responsabilidad en parte del conductor cuando estamos en la calle tenemos que ir concentrados saber que en las esquinas uno tiene que parar fijarse a ambos lados para poder cruzar vea lo que le pasó a un peatón de susto yo me he asustado pensé que lo han botado muerto o algo calle 7 Santiago 2 estamos en la zona Santiago 2 de la ciudad del alto observen ustedes lo que esta cámara de seguridad logró captar justo el momento en el que un joven pretendió cruzar justamente en este trayecto el joven el joven estaba pasando y le ha botado y se ha revolcado el joven y le dijo llévele al hospital le he dicho voy a llamar a la policía le he dicho llévele le he dicho y el joven se ha levantado se ha levantado y ha dicho no estoy bien señora queremos ser parte de de la ciudad esta que se está construyendo y en el alto siempre nos sorprenden está Tommy está Jason está Zach por ejemplo y esto no pasa desapercibido entre propios y extraños ellos pueden hacer este arte en sus fachadas está bien bonito muy increíble ¿qué personaje le gustaría que se lo pinte? los pica piedras se trata siempre de hacer publicidad que llame bastante la atención que destaque y sobre todo que tenga personalidad que sea bastante original en el puente de la Bellivian también está otra publicidad de un Iron Man pues volando con su rodillo claro pues todos conocemos los Power Rangers lo mismo que pasa con los Transformers digamos que se ve bastante pintar las fachadas decorarlas pero de una manera más profesional más pensada pintura impermeabilizante brocha rodillos un poco de aerosol y la infaltable hoja de coca van a acompañar esta jornada laboral para que hoy terminen esta obra de arte cojita para pichar para tener la fuerza la lucidez para poder plasmar estas obras tan bonitas y así ese es el diseño final que va a estar plasmado ahí pues trazando más o menos la silueta que tiene para después ya pues con los andamios pues poder proceder a darle los detalles ¿no? todo a pulso sí pues efectivamente es como una manera de trabajar más rápido yo cuando se tiene el conocimiento hoy día ya lo estaremos terminando los siguientes meses vamos a estar haciendo más publicidades de este tipo cualquier persona que tenga alguna idea interesante que necesite llevarla a cabo que no esté satisfecha con los servicios tradicionales de pintura pues puede contactarnos tengo una pared y soy del tigre te pongo ese reto ¿hay alguna chance de que hagamos algo así? obviamente se va a notar de lejos pues que su edificio es del tigre contra todo bueno y se pintaron estos murales Gerardo en la ceja pero también en la zona de Villadela sí, se me ha pedido dice ¿no? sí me piden y yo hago pero tiene que haber consenso pintar un edificio del tigre como es igual y todos del bolívar ahí adentro va a estar complicado pero bueno es creativo es ingenioso y tiene muchas ganas además de trabajar ¿no? sí, dentro de este grupo de pintores están algunos extranjeros que también ven esta forma de vida de trabajo ¿no? y lo hacen de una forma maravillosa porque embellecen diferentes puntos de la ciudad de El Alto y además que ofrecen sus servicios así que son muy creativos y nosotros como siempre estamos al día con el alto al día con el alto y presten mucha atención a lo que nos ha llegado gracias a nuestros reporteros exprés esta vez son los vecinos de la figroa que están reclamando por una cañería que está en mal estado que está rota y esto por supuesto es un perjuicio veamos reporteros exprés tengo una denuncia a lo que nos ha llegado 5 de la tarde ha reventado y esta mañana acabamos de llamar pero no nos contestan harta agua está fluyendo hace rato también igual ha sido pero han venido después de 2 días o 3 días desde ayer está fuga de agua ahora le llamamos a la empresa no hace caso nos cortan lo remienten en un lugar lo dejan así a media ser o si no lo dejan mal los remiendan los remiendan así ya a su ladito ya remienta otra vuelta pero se le llamamos no hace caso hasta vienen inspectores así le muestro yo le digo este está se rementando pero él ya voy a mandar dice pero nunca llegan nunca llegan reporteros express tengo una denuncia no se olvide reporteros aliexpress en todo momento está a su disposición tome nota de los números por favor 76 70 85 85 y 76 70 70 70 04 en horas pasadas el presidente Luis Arce Catacora ha dejado a don David Choquehuanca el mando del país y viajó a la cumbre del Mercosur será la primera participación del presidente Arce y de Bolivia como miembro pleno del Mercosur tras la promulgación del protocolo de adhesión hecho que ha ocurrido la pasada semana para la cumbre presidencial han confirmado su presencia a los líderes de Brasil de Uruguay y por supuesto el anfitrión Paraguay don Santiago Peña que estaba ahí y el que no se ha presentado porque lo dijo desde un inicio ha sido Javier Vilei presidente de Argentina vamos a escuchar lo que dijo el presidente boliviano en su participación al mediodía Bolivia llega al Mercosur con la firme intención de contribuir activamente al desarrollo y fortalecimiento de nuestro bloque regional estamos comprometidos a trabajar de manera conjunta para el comercio la inversión y la cooperación en áreas estratégicas la incorporación de Bolivia a Mercosur que se presenta más del 82% del Producto Interno Bruto Total de Sudamérica es beneficiosa principalmente en dos direcciones por un lado impulsa nuestro desarrollo a partir del apoyo de los mercados de los países del bloque esta interrelación a partir del reconocimiento de las asimetrías existentes y de la complementaridad de nuestras potencialidades productivas y de comercio presionará favorablemente para nuestro desarrollo el aprovechamiento de nuestros recursos naturales estratégicos como el litio entre otros constituye la oportunidad para que el aprovechamiento de estas riquezas y del proceso industrializador boliviano pueda tener en la región a los primeros beneficiados los sueños de un joven de 24 años que trabajaba como barbero se vieron truncados repentinamente por la irresponsabilidad de un conductor él fue atropellado este fin de semana y ahora está en terapia intensiva esta vía carretera a copacabana que es muy frecuentada por los vehículos particulares y de servicio público fue el lugar donde el pasado viernes aproximadamente a las 11 de la noche un joven fue atropellado en este carril justamente la víctima hoy se debate entre la vida y la muerte mi hermano se llama Jonathan Mamani él estaba cruzando de aquí de la avenida entonces ha venido un minibus un minibus ¿qué color era ese minibus? ¿qué características tenía? era uno de los nos han indicado los transidentes que era uno de los uno de los tres sindicatos de San Roque que estaba pasando realmente a máxima velocidad y me lo ha empujado casi 30 metros a mi hermano hasta allá me lo ha botado sí estoy en terapia intensiva porque no se sabe si va a vivir ahorita se está debatiendo entre la vida y la muerte los médicos nos han hecho firmar un documento donde indica que puede que no nos asegura su vida no sé el chofer se ha dado la fuga yo quiero que la población me ayude a encontrarlo porque debe estar caminando felizmente libre hemos realizado ya nuestro nosotros la denuncia ya les hemos dado el número todos los datos que nos han dado los transidentes ya les hemos entregado es mi hermanito el más menor de toditos él tenía sueños de abrir su barbería ya lo había abierto ya estaba iniciando su negocio recién tiene 24 años un joven emprendedor que ha quedado con los sueños truncados ahora sí ahí tiene la placa del vehículo 2737KUE todavía se está buscando a este chofer escuchábamos a los familiares debe estar trabajando normal como si nada es lo que dicen ellos mientras tanto el joven está en terapia intensiva luchando por su vida la policía ha iniciado la investigación y esperemos también que haya prontos resultados en torno a todo esto tenemos un teléfono también que vamos a ver en pantalla 73029630 cualquier dato va a ser importante para dar con esta persona que ha truncado los sueños de este joven de 24 años y aparece si ahora hablamos de elecciones judiciales sí cómo estará el calendario cómo va avanzando todo este procedimiento dentro de la asamblea legislativa se van a alcanzar los términos y fechas del tribunal supremo electoral varias preguntas a la población no le interesa quién es su magistrado quién es su vocal quién es su juez vamos a exigir que este año se lleve elecciones judiciales y las comisiones mixtas de justicia plural y de constitución trabajan en sesión permanente cuál es el objetivo iniciar con la fase de exámenes de los postulantes al órgano judicial próxima semana estarían remitiendo el informe para una sesión extraordinaria donde se remita la lista final de postulantes al tribunal supremo electoral porque los que han promovido y han dado viabilidad son los autoprorrogados entonces si los autoprorrogados están ilegalmente ejerciendo sus funciones entonces estas elecciones van a conllevar a que va a ser otro fracaso más sabiendo que hay manipulación de parte de Luis Hace Catacora en no tener nuevos magistrados bueno entiendo que están en época de entrevistas y están en las últimas fases entonces es importante que realicen el trabajo correspondiente demuestren a la ciudadanía de que si puede haber elecciones judiciales este año y una vez realizado todo eso entiendo que tendría que pasar a la asamblea legislativa entonces esperamos pues desde la asamblea legislativa el trabajo desde la comisión mixta para que este año se pueda realizar elecciones judiciales yo sigo teniendo mis dudas hay una decisión política tomada en el ejecutivo de evitar elecciones judiciales van a seguir interrumpiendo con con amparos constitucionales algunas salas seguramente va a emitir algunas de solución para frenar las elecciones judiciales en el fondo están asuinando las elecciones algunos aspirantes a estos cargos tan importantes bueno yo creo que el sistema político la rosca política nos está llevando por el camino equivocado nos quieren decir que son más importantes unas elecciones judiciales en un sistema que no hay una sola persona en el país que pueda decir que el sistema ha sido bueno todo lo contrario hay un consenso absoluto de que el sistema ha sido muy muy malo este sector es auspiciado por abril armentolado para adultos jarabe de origen natural que alivia la tos de forma segura buenas tardes amigos como están les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de bolivisión por favor tomen en cuenta las siguientes alertas meteorológicas de prioridad naranja que afectan a los departamentos de tarija chukisaca santa cruz y beni por el ingreso de un frente frío a territorio nacional con descensos moruscos de temperatura será hasta el día lunes 15 y también afectando a los departamentos de tarija potosí oruro chukisaca y la paz por vientos moderados a temporalmente fuerte serán hasta el día domingo 14 conozcamos ahora las temperaturas en los diferentes departamentos acompáñenme hasta la paz la máxima es de 16 con un cielo totalmente despejado en cochabamba la máxima es de 26 con un cielo mayormente despejado en santa cruz la máxima es de 17 con un cielo totalmente nublado continuamos ahora con potosí la máxima es de 15 con un cielo totalmente despejado en oruro la máxima es de 19 con vientos y en chukisaca la máxima es de 19 con un cielo parcialmente nublado continuamos ahora compando la máxima es de 29 con un cielo parcialmente nublado al igual que en beni solamente que la máxima es de 23 en tarija la máxima es de 16 con un cielo mayormente despejado amigos gracias a brilar mentolado para adultos jarabe de origen natural con su acción mucolítica y broncodilatadora elimina las flemas y alivia la tos de forma rápida y segura y por el descenso de temperaturas utilice ropa abrigada si tienes signos de infección respiratoria utilice barbijo cuidarnos unos a otros es una responsabilidad ahora si los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen informándose junto con nosotros en noticieros al día este sector fue adelante de fondo la imagen todavía no ha cambiado la gente se está reuniendo a por lo menos 300 metros de distancia de la carretera esto porque se han sumado muchos muchos comunarios que desde Caracollo se han sumado a la gente que estaba muy dispersa en la mañana se están organizando para tomar determinaciones entre los puntos que ellos han decidido es no levantar el bloqueo más al contrario retomar la vía de depresión a este costado la policía se mantiene en Apronte están por lo menos en este momento atentos haciendo tanto patrullajes a pie como motorizados que van de avanzada tanto de ida como de vuelta para garantizar la circulación vehicular por lo menos se tiene la información de que la policía tiene la instrucción de hacer seguridad y guardia acá en la carretera y consolidar permanentemente la circulación vehicular a esta hora de la tarde todavía no se han vuelto a registrar enfrentamientos después de los que se registraron hace un par de horas atrás esperemos Donato y toda la población así lo pide que las cosas se mantengan de esta manera no sin enfrentamientos y sin ninguna tensión en el lugar gracias este fin de semana al sur de Brasil se ha llevado a cabo la primera conferencia de acción política conservadora de aquel país y en esta cita en este importante encuentro a Don Branco Marín Covich que es ex líder del comité cívico de Santa Cruz lo presentaron como candidato presidencial para Bolivia candidato conservador a presidencia da Bolivia o nosso amigo Branco Marín Covich ele vai dar una palabra para vocês agora e eu queria receber o Branco com una salva de palmas para mostrar que o Brasil vai se lançar o próximo presidente da Bolivia soy Branco Marín Covich y soy boliviano nacido en Bolivia criado en Bolivia y vengo una familia que llegó a Bolivia escapando del socialismo del comunismo que nos quieren imponer en nuestros países hoy voy a volver a mi país y es el país en el que yo quiero vivir me voy a quedar a vivir y vamos a impulsar la libertad vamos a impulsar la democracia vamos a impulsar que vuelva a Dios de nuevo a la vida vivimos lamentablemente un sistema que se ha hecho para que no haya libertad Branco Marín Covich candidato presidencial para nuestro país las repercusiones y opiniones no se dejaron esperar escuchemos algunas hay que recordarle a Branco Marín Covich que las elecciones para Bolivia es en Bolivia no tiene que ser proclamado presentado en Brasil en una cumbre de la extrema derecha hay que decirle a Branco también que los que votan son los bolivianos y no los brasileros o argentinos o mucho menos el loco de mi ley o el extremista del señor Bolsonaro totalmente rechazamos esa actitud de ese compañero porque debería estar acá debería estar acá porque tienen también cuentas pendientes para estar en el tema de la justicia y en los sucesos del 2019 un poco extraña que uno que quiere ser presidente del país la hace su candidatura en otro país todos tienen derecho a participar en las elecciones me imagino que este es un momento para pensar seriamente en los grandes desafíos que se plantean en la coyuntura nacional lo que radica en otro país bueno nos despedimos gracias señores chao buenas tardes gracias 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 por ver el video.